No puede ser que por 1.95 no pueda, ya es prácticamente 1.95 por 2 Ay, 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 mucha nostalgia hoy Bueno Dale Booster, ¿dónde puedes pasar esto? De hecho, espérate, espérate, me acabo de acordar de algo, ahorita les comento Ma, ma, masivo Sus Bien, ahora sí, ya ves, Booster, Adrede lo hizo, murió de las dos maneras posibles Y obtuve la moneda perdida ¿What? Por primera vez tengo la moneda perdida Esta nunca la había tenido, let's go Ah, bueno, ¿cuánto me costó? A ver, me costó, bueno, a estos 496 aproximadamente le resto los 461 Unos, ponle que 35 intentos, un poquito más por la práctica Pero, aparte, les iba a comentar otra cosa ¿Qué pasa?